Sí, 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 chavales, estamos en solo contra squad y caemos ya en eco Y pues a ver, a ver si la podemos liar bastante, eh A ver, a ver, a ver si es cierto que... Que podemos sacar aquí unas cuantas kills, como decían A ver Dime que es mío ese edificio, por Dios, dime que es mío Tengo que llegar el primero ahí, eh Si no llego el primero, la cosa se va a poner re fea Mira que hay ahí, un M4 para mí Y... ¡No! ¿Te imaginas que cae alguien ahí de frente? Ha pasado veces eso, eh Y eso... Esto era por aquí cerca, ¿no? Déjame que pille la P90, tío, que soy de cerca Va a reventar el triple Joder, pero esa gente que está cayendo ahora Joder, tío, que mal La verdad que el tío iba un poco laggeado al principio, eh Pero bueno A ver, esto por aquí Bueno, ese ya al menos nada más caer ya habrá dicho Pero tío, se acabó de caer, ya he pillado Ya he pillado de esta forma porque se habrá quedado un tiro dos Al no tener chaleco ni casco, ¿no? Pues... Pues pican bastante las balas Pican bastantísimo, eh A ver, cinturón ya ha pillado Este de aquí no lo veo Bueno, vamos a acabar de lutear esto Y nos vamos a los hangares del tirón Vamos a pillar las balas de su fusil Yo creo que vamos a ir con la P90, ahora la vamos a usar Aquí en los hangares A ver, déjame que ponga esto en mi mano Uy, esto está abierto ya ¿Y eso? Esto está abierto entonces aquí, ¿qué pasa? Esto está sin lutear, no entiendo No entiendo muy bien lo que han hecho aquí abajo, la verdad Pues nada Vamos a rodear O sea, no entiendo por qué está abierto eso Y luego una lutea lo de abajo Uy, hay que ir Me ha visto, creo, ¿no? Me ha visto, creo, ¿no? Me ha visto, creo, ¿no? A ver, hay que irle por aquí, supongo, ¿no? Y... ¿Dónde se ha ido? Loco, ¿estás ahí arriba? What the fuck? Yo pensaba que le estaba dando la cabeza Bueno, no pasa nada, lo hemos matado Lo hemos matado Y... ¿sabes lo bueno? Que ahí no creo que lo he revivido O sea, ahí está más vendido Lo bueno de ahí Me supongo que van a venir a intentar revivirlo, ¿no? Está en una mala posición ahí Para que lo vayan a revivir, la verdad Mira, mira, mira cómo salen todos ahí para revivirlo Mira, 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 mira Mira cómo salta, loco El primero va a salir por aquí, creo Vale, el primero por aquí ¿Dónde está el otro? ¡Oh! 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 ¡Jaleo! Vale Se hizo el jaleo, ¿eh? Aquí en... Aquí en eco A ver, esto por aquí Easy peasy ¿Qué sabes qué pasa? Que la gente Cuando no sabe que el muro es Mejor que tener un arma O sea, tener ese muro ahí Es la vida O sea, es la vida ¿Sabes? Ahí yo creo que hay gente que aún no sabe La ventaja que te da el muro Porque claro, si tú empiezas a... Es que es lógico O sea, si tú empiezas a saltar aquí Y a darle a la gente Yo cuando estaban viniendo ya para acá Que han salido de la Casa Roja Porque querían revivir al compañero Con todo desesperado Diciendo, es uno, es uno, es uno Y lo querían revivir todos Se han ido todos ahí a montones Y yo ahí he dicho ya Buah, es que se están poniendo... Es que lo están haciendo mal Porque se están viniendo de cara Y yo ya sabía que si iban a venir así Me los iba a cargar Tendrían que haber intentado rodearme O algo así Pues esa gente, ya te digo Esa gente no es consciente De la ventaja que te da el muro ese Es que el muro ese te da una ventaja Que te quedas loco Vamos Vamos Primera squad, isi-pisi Vamos a ver las siguientes Porque esto Supongo que irá aumentando el nivel de dificultad Porque las squads que me encuentre ahora ya después Supongo que irán más chetadas También se supone que se han aguantado Se han sobrevivido hasta ese momento Se supone que saben algo del juego No, digo yo No sé O bueno, puede ser por suerte también Uy, mira A ver Uy, lástima la... La valla, eh Ojo que por aquí traspasa, eh Por ahí traspasaron las balas, eh Sí, sí, sí Uy, hay otro ahí Está apoyado Hay una moto Bueno Tenemos por ocho O sea, si lo pensáis Hay que intentar aprovecharla también No creo que mucha gente tenga por ocho Ahora mismo Con lo cual Si vemos gente de lejos Antes de ir de cabeza a rushearlos Haciendo la por ocho Uy Me disparan de ahí, eh Deja Deja que os vea el camión Ahí arriba hay más gente Tío, no Joder Rabia me daría que me mataran ahora, tío Por quedarme así, ven, tío Por la moto Por las mierdas esas que hace Rabia me daría, eh La verdad Suerte que no me han matado A ver Por aquí arriba hay gente, eh Creo Que habían disparos A ver Vuelta de reconocimiento Mira, mira Que dispara Hay tres plantas de más gente Aquí hay un coche Bueno Quizás este coche es del mismo equipo ¿No? Ahora que pienso Joder, macho Como para saltar Como para bajarse de ahí, ¿no? Quizás me bajo aquí, en verdad Esta casa A ver si puedo matar a algunos A ver Joder, tío No, no Quiero cerrar la puerta Y me cierro yo para afuera, tío Qué inteligencia No habrá nadie aquí Es que ya Llega un momento Que tienes que ir mirando Que estén en todos lados, tío Vale De momento no voy a romper Ni el cristal, eh Para que se piensen Que aquí no hay nadie Sé que se ve peor Sé que se ve peor Lo sé Pero Ya te digo Es para que se confíen De que no hay nadie No sé qué Estos de ahí Están rusheando Están Sí, sí, sí Vale Ahí me he llevado uno No sé si me va a servir de mucho, eh Seguramente se van a llevar mi guild Sí, sí, sí ¿Otro? ¿Otro? No puedo rematar nada, eh No, no, sí Ahí voy a rematar a uno Que ni lo veo Si te digo la verdad O sea, estoy disparando Porque sé que lo he matado ahí No sé No sé Hay dos más Que Pues si no puedo rematar Pues mira La vida es dura, ¿sabes? Y queda gente del tres plantas Uy, he visto uno por ahí Vale, ahí manda otra kill Ahí, ahí está Ahí está Eso quería yo Todas las kills para mí Eso es lo que quería yo O sea Solo quería eso Hay una moto Esa gente se debe pensar Que aún quedan Supervivientes O bueno Directamente puedo ir a lootear También, en verdad Voy a esperar a ver si viene Quizá viene de cara El de la moto Y me lo puedo cargar Con la x8 La lástima Que no tengo ningún loot Aquí Que se pueden quedar quietos No se quedó Suficientemente quieto Vamos a esperar Un poquito más aquí Te lo digo O podemos subir en verdad También, ¿eh? Espérate Que se me acabe esta Coca-Cola A ver qué hacen A ver qué hacen Pues no sé cuántos son, ¿eh? Yo he visto uno En verdad Pero Pero hay números De que sean Dos mínimo, ¿no? Así que Bueno, no hay nadie Uy, justo me voy Y disparan Pensaba que había visto uno por ahí Eh, vale Se me ha acabado la Coca-Cola Pues nos vamos Que hay que jugar con paciencia ¿Sabes? O sea Ya habrá momentos De ir a lo loco Pero lo que os digo Hay que aprovecharla por 8 Creo yo Ya que la tenemos ahora Ya que lo más probable Es muy, muy, muy probable Que ahora mismo Si nos enfrentamos a alguien No tenga ni por 8 Ni por 4 Y tengamos una gran ventaja Y siempre que tengas ventaja En este juego La has de aprovechar Creo yo ¿No? El tema de la altura Depende de la mirilla que tengas El arma De todo eso Siempre hay Cosas que te dan cierta ventaja Gol Espérate Que aún me va a meter Un escopetazo Y me va a poner fino Mira, ¿sabes qué puede ser? Mira, mira, mira Mira, mira Mira, me voy a subir A la montañita esta Quizá y todo Así Para reventarlos Es que no he saltado Básicamente porque Esa gente No parece mala, ¿sabes? Y me lo pienso dos veces Antes de De hacer eso Dicho esto Estamos aquí En la piedrota esta No veo a nadie Uy, uy, uy Cuidado Me dan de otro lado Uy ¿Y ese pavo? Dos cuarenta Ahí hay un tío No, ahí no hay nadie Ahí no hay nadie No sé Esa gente, loco Les tendré que caer al final Vamos a ir para zona Vamos a ir para zona Mira, zona Es que Es que Yo lo que no veo normal Es que sean dos O sea, es que sean más que yo Y sea yo el que tiene que intentar Todo el rato Buscar en la pelea ¿Sabes? En plan de que ellos Ellos lo único que quieren Es que me pire ¿Sabes? Pues bueno, ya me voy Ya luego me los cruzaré Pues que Ya te digo No parecen malos ¿Sabes? No parecen malos Pero Si que parecen que están Muy a la defensiva ¿Sabes? Están Que no salen de ahí Están a la defensiva Y eso es otra de las cosas Que te da ventaja en este juego Estar a la defensiva O sea Creo yo, ¿no? Que tiene más ventaja El que está esperando el rusheo Quizá en tres plantas O así Que el que va a rushear Yo creo que tiene ventaja, ¿no? El que está Esperando el rusheo Una ligera ventaja, ¿no? Porque es como que te vienen a atacar Y tú estás viendo Como te vienen ¿Sabes? Mientras que ellos Bueno Te pueden ver usando algún bug y tal Pero no es como tú Que los ves ya de cara Que te están viniendo ¿Sabes? Estar a la defensiva En la mayoría de casos Te da Te da ventaja Si no porque todo el mundo juega así ¿Verdad? Bueno, todo el mundo La mayoría de gente La mayoría de gente ¿Por qué juega Aguantar la posición Y a la defensiva? Pues porque es lo que Es lo que realmente Renta O sea, te da ventaja ¿Sabes? Si vas a hacer una pelea Ya empezamos con la mierda Esto de la De la por ocho Que no se queda A ver Otro por aquí Me he quedado sin gasolina No tengo No de gasolina Uy, sí que tengo Voy a meterle No voy a meterle Voy a meterlo Aún queda gente Aún queda gente Joder Y la por cuatro Se ha quedado En la M14 Al final, ¿no? Tampoco voy a dejar Una por cuatro Aquí en medio ¿Qué crees que te digo? Vale Tengo siete kills Y aún quedan 16 Es por eso que tampoco Me he venido arriba Porque Quiero ganar la partida Pero en verdad También quiero hacer Bastantes kills ¿Sabes? Quiero tratar de Que quede una partida Así completa Victoria Y bastantes kills Pero No he rusado a esa gente Porque aún queda mucha gente ¿Sabes? Si quedaran pocos Diría Buah, pues sí Porque No sé Queda poca gente Y quiero más kills Tal, pero no es el caso Un barret, ¿eh? Un barret Ya sabéis que el barret A mí No es que no me guste Pero Tiro las balas por ahí en medio Espero que no las encuentren Ahí se están pegando Ahí se están pegando De la porozo por aquí Espero que no las encuentren Tampoco Mira, mira, mira La que se está liando aquí Yo llego para rapiñar Esto What the fuck Madre mía Madre mía Y... Epa Vamos Apropellado Y me queda otro Me queda otro Vamos Vámonos Tu-tu-nu Tenía siete kills Antes de llegar aquí Tenía siete, creo, ¿no? Me he hecho cinco aquí La Virgen Y me quedan cinco Bueno, pues Ya vamos Lo que viene siendo Full chetaditos Mira, no hemos jugado Ni con la escopeta Esta partida Y ya sabéis Que es lo que suelo usar, ¿eh? Esperar un poquito De balitas Vamos a pillar cosas Importantes Como la bebida Botiquines Ya tengo bastantes Ya voy full, creo, ¿eh? Son unas varitas por aquí Una gasolinita Por allá Bueno, creo que no la... Espérate No, la gasolina Así que la quiero pillar Esto por aquí A ver... Y esto por aquí Vale Madre mía Vale Hay una moto aquí Uy, veo un tío en el seto, creo, ¿eh? No jodas Sí, sí, sí Hay un tío ahí Madre mía Estaba solo el tío En el seto ahí que estaba ¿Qué me está disparando? Es verdad Si me están disparando Hace nada Está concentrado En el pavo este De la moto Y del arbusto Aquí, aquí, aquí Este es la moto Será de su equipo ¿Qué hace ahí quieto? Está súper matable No quiero bajar Porque hay más gente En la casa azul O no sé dónde está El que me disparaba Por eso no me quiero bajar El tío creo que sí Que se ha bajado Que puede que esté Por aquí arriba, ¿no? ¿O qué? Podría ser que estuviera Más para arriba disparando Por eso quiero ver Dónde está la gente primero A ver, a ver, a ver, a ver Aquí no veo nada El de la moto Vale, es una moto Y un coche Vale, vale Este está solo Vale, fácil Resolvemos fácil Vamos a ver Lo va a revivir, supongo ¿O qué? Loco Joder Muérete No se quería morir, tío Yo sabía que estaba muerto Ya, en verdad Pero Pues estaba costando, ¿no? En verdad, un poquito ¿Para qué? ¿Para qué mentirnos? O sea, ha costado el triple De lo que tendría que haber costado Matar a ese pavo Pero bueno Es lo que hay, ¿vale? Es lo que hay Igual Todo el mundo ha pillado Todo el mundo que Me he cruzado Menos esos dos Que estaban antes En la caserilla esa del monte En la casa roja esa Que he tenido que huir Con el rabo entre las piernas Pero como veis Ha sido una retirada estratégica Porque a la que he vuelto a zona Probablemente me los he cruzado Y obviamente no sé quién son Y han pillado Porque queda uno ya O sea Han pillado Básicamente ha sido una retirada estratégica Y ahora pues me queda uno Que no me va a hacer el lío ¿No? Uno que queda No, 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 no Para uno que queda Me vas a matar ahora tú Me vas a matar tú, lechuguin No me mates de cara, ¿eh? Mira, te atropello Mira, te atropello Y acabamos así En paces Pues nada chavales Aquí tenéis la partida De 16 kills Solo contra squad En grandmaster Ha sido una partida entretenida Ya habéis visto que Bueno, ha habido momentos de todo He tenido momentos De tener que estar lejos Porque, o sea El momento ese que estaba En la roca grande No me convenía rusear Ya habéis visto que hay veces Que, o sea No hay que pecar Creo yo En mi opinión Creo que yo Que no hay que pecar De loco, ¿sabes? De ir a rusear A todo lo que ves Porque a veces Hay gente que está Muy a la defensiva Y si la ruseas Probablemente pillas Entonces Hay momentos como ese Que me he tenido que tirar Para atrás O sea Irme de la gente Que es algo que no me gusta Si veo gente Me gusta pelearles Por diversión O sea, simplemente Porque me gusta el juego Así como me divierte Pero tampoco quiero morir O sea, me divierte jugar Pero no me divierte morir ¿Sabes? Entonces Pues simplemente eso Nada chavales Dejar un like Si os ha gustado la partida Y nos vemos Chao